Por Dios, que bajaste del cielo Amor y en la cruz, para darme la luz y también salvación Perdiste tu sangre inmaculada Por la cual mi maldad al morir en la cruz La borraste Jesús Hoy te alabo Señor Por todo mi corazón Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Y mi buen salvador Que moriste por mí Música Te alabo Señor Por todo mi corazón Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Dios Y mi buen salvador Que moriste por mí 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 Música